El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha adelantado hoy la ampliación de las ayudas directas para pymes y autónomos, en las que se podrán incluir también las pérdidas contables. El presidente ha resaltado que la cobertura de esta medida dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas se extenderá ahora hasta septiembre de 2021 y el plazo para solicitarlas queda abierto hasta el próximo 12 de noviembre, por los que ha animado a los posibles beneficiarios a que las soliciten. El martes que viene vamos a tomar una decisión muy importante en el Gobierno, vamos a ampliar las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, incluso a las que ya lo han tenido, porque hasta ahora no se contemplaban las pérdidas contables, eran las deudas con terceros. Ahora ha habido sensibilidad, entre todos hemos llegado a un acuerdo y vamos a poder también dar ayudas específicas, complementarias incluso de las que se hayan recibido ya, a los que puedan demostrar pérdidas contables. Y además, con una cobertura que ya no se queda en mayo del 2021, sino que va a llegar hasta septiembre del año 2021. Vamos a abrir a partir del martes el nuevo plazo, estará vigente hasta el 12 de noviembre, por tanto, lo que invito desde aquí a todo el mundo es, por favor, a que si tenemos un problema es que se agote el dinero, pero lo que no se puede es agotar el plazo sin que todo el mundo pida esta ayuda y nos tenéis que ayudar. El presidente regional se ha mostrado optimista en torno a la recuperación económica y ha afirmado que la quinta generación de fondos europeos va a cambiar muchas cosas. Además, en relación a la financiación autonómica, ha pedido que hay que llegar a un acuerdo para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los servicios básicos en términos de igualdad. Que nos pongamos de acuerdo en que básicamente, de una manera sensata, podamos estar todos a menos de media hora de un instituto de secundaria. Que todos podamos tener servicios básicos de atención domiciliaria en nuestros municipios. Si pudiéramos hacer eso, yo sé que se puede financiar. Si eso lo podemos hacer, créanme, está avanzado mucho. Tomelloso acogió este jueves la entrega de los premios Vino y Cultura, que la denominación de origen La Mancha entrega cada año para reconocer la labor creativa del mundo artístico. Este año, el evento ha recuperado su formato presencial tras el 2020, que fue virtual debido a la situación sanitaria por la pandemia. En el acto, el viceconsejero de Medio Rural, Agapito Portillo, ha hablado del sector vitivinícola de la región y además de explicar que la recién presentada marca Campo y Alma impulsará el valor añadido de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, ha destacado el aumento en la exportación de vino en lo que va de año, con un 31% más en volumen que en 2020. La verdad es que ha habido un importante aumento de exportación del vino en lo que va de año, un 31%, alcanzando hasta ahora, hasta el mes de agosto, 426 millones de euros. Creo que todos debemos felicitarnos. Después de salir de una crisis, de esta crisis que nos afecta tanto, la recuperación del mercado del vino por parte de los productores de Castilla-La Mancha, por el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha, que cada vez se muestra más potente y más competitivo en el mundo, pues es una muestra del vigor y nos da una idea del futuro que nos espera, un futuro brillante. Portillo ha resaltado la importancia del sector vitivinícola para la región, una labor colectiva detrás de la que se encuentran los 85.000 viticultores, bodegas y cooperativas, y que es el sector que más población fija en el medio rural. Con 460.000 hectáreas de viñedo en la región, es una actividad económica que va ligada a la cultura con ejemplos como los galardones de la denominación de origen más grande de España. Se ha celebrado en Toledo la jornada que, bajo el nombre En Puebla T, busca soluciones a la despoblación en España. Porque en esta batalla que estamos librando, intensificada en los últimos dos años y medio, desde aquella famosa manifestación de Madrid del 31 de marzo de 2019, hay toda una serie de etapas y hoy hemos querido hacer un alto en el camino para reflexionar, para relanzar, para cambiar la marcha y para decir ahora ya vamos a las soluciones, que se acabe la política del lamento y vayamos directamente a las soluciones. La sede de Eurocaja Rural ha acogido este encuentro en el que se han dado cita entidades públicas y privadas, personas emprendedoras y colectivos que están impulsando proyectos de vida en el medio rural de la España menos poblada. Yo creo que estamos en el momento justo, en el momento único y en el momento crucial. Pero debemos aprovechar bien la ocasión porque por fin, después de tantos años, este asunto está adquiriendo especial relevancia, incorporándose a la agenda política de todas las instituciones y gobiernos, originando importantes movilizaciones sociales, contemplándose los presupuestos públicos y promoviendo importantes iniciativas también privadas. Un momento en el que ha señalado la alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias, Milagros Tolón, ha influido la pandemia de la COVID, propiciando la vuelta al mundo rural de una manera coyuntural y previsiblemente no permanente, con lo que ha insistido en la necesidad de inversiones por parte de las administraciones públicas en las zonas despobladas, centradas estas en digitalización, servicios públicos básicos, comunicación flexible y fiscalidad atractiva. Tenemos que buscar sobre todo el equilibrio y sobre todo promover programas que ayuden a la población autóctona, sobre todo en un lugar, para no abandonarlo por cuestiones sobre todo laborales. La llegada de fondos europeos y la financiación autonómica han sido otro de los puntos que se han destacado en el marco de este encuentro en torno a la despoblación. Somos una región infradotada, el coste de prestación de los servicios sanitarios, educativos o de bienestar social en Castilla-La Mancha es mucho más alto que en otras comunidades autónomas que tienen la población mucho más junta, en mucho menos territorio y por lo tanto tenemos que ser capaces de pelear y de dar la batalla y de luego el Partido Popular de Castilla-La Mancha lo va a hacer por mejorar la financiación autonómica. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en su intervención ha hablado de la despoblación como un fenómeno mundial. Para España ha reivindicado una mirada que corrija las desigualdades que padece el oeste peninsular y un planteamiento serio con respecto a la baja natalidad. Bueno, yo creo que hay fórmulas que podemos plantear, habría que hacerlo en un gran debate nacional con una estrategia de al menos 20 años por delante, pero sobre todo habría que intentar establecer unos criterios objetivos a esto que decimos igualdad ante la sanidad, igualdad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Porque todos lo decimos, pero los que nos tenemos que pelear luego por la financiación sabemos en qué consiste. En Puebla-T, un evento en el que la despoblación de España, con el 80% de su población viviendo en el 15% del territorio, ha sido la cuestión a la que buscar soluciones. El expresidente del Parlamento Autonómico, Vicente Tirado, ha sido el protagonista hoy de un emotivo acto en el que se ha descubierto el retrato que estará en los pasillos de las Cortes. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha presidido este acto homenaje a quien estuvo al frente de la institución en la octava legislatura. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado en nuevas convocatorias de ayudas directas a los sectores del comercio y la artesanía de la región, que verán la luz antes de final de este año y a principios de 2022, y que sumarán, en su conjunto, 1,15 millones de euros. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado el compromiso del Ejecutivo Autonómico con los sectores del comercio y la artesanía, para los que ha movilizado ayudas en líneas ordinarias por más de 3,7 millones de euros, remarcando que ese apoyo ha superado los 21,77 millones de euros por la crisis sanitaria y ha destacado que el sector ha recibido ya 4,8 millones dentro de las ayudas a la solvencia empresarial. El presidente de la Diputación de Toledo ha firmado los dos convenios de colaboración con la consejera de Bienestar Social y con el presidente de Cruz Roja Toledo para el desarrollo en 2021 del Programa de Lucha contra la Pobreza Infantil, que ha permitido destinar 2,5 millones de euros en ayudas de emergencia para familias en situación de necesidad o vulnerabilidad con hijos a su cargo. Una iniciativa que ha beneficiado a más de 3.000 familias de la provincia de Toledo, que han recibido ayudas económicas para afrontar necesidades básicas y prevención de exclusión residencial y escolar. El vocal de la Sociedad de Pediatría de Castilla-La Mancha, Gonzalo Galicia, ve seguro que los niños se quiten la mascarilla en el patio del colegio. Lo ha dicho en el marco del encuentro anual que celebra la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha este fin de semana en Guadalajara. En su opinión, al ser los patios espacios abiertos, los niños no tienen por qué llevar cubrebocas, sin embargo, aún son necesarias en los espacios interiores. El Palacio Ducal de Pastrana acogerá esta tarde la gala de entrega de medallas al mérito cultural de Castilla-La Mancha. Con este acto se reconoce la labor de aquellas personas tanto físicas como jurídicas que hayan contribuido de modo excepcional al acercamiento de la cultura en Castilla-La Mancha durante 2020. También se entregarán los reconocimientos de 2019, ya que el pasado año no pudo realizarse la gala. La Ruta de la Tapa ha regresado a Olías del Rey y este año lo ha hecho con novedades. Lo primero que se han modificado han sido las fechas de la Ruta de la Tapa. Normalmente esta ruta se realizaba dos fines de semana antes de las fiestas patronales del municipio. Este año, por consenso también con los locales hosteleros, se decidió que fueran posteriores a las fiestas y se realizarán durante todo el mes de octubre, durante todos los fines de semana, viernes, sábados y domingo. Un total de nueve establecimientos de la localidad presentan sus propuestas a un público cada vez más numeroso. Tapas como la del restaurante Sarabanda, ubicado en el polígono. Consiste en unas croquetas, que son de espinacas con queso de cabrales y un toque personal de almendras. Luego están rebozadas por el panko y ya está, es básicamente eso. No es una croqueta inventada por nosotros, ya existe, pero nosotros le hemos querido dar nuestro toque personal. O la propuesta que nos muestra el restaurante Miguel Ángel, en la salida 59 de la A42. Un bacalao en tempura negra, sobre una crema de calabaza, suave alioli de ajo y un puerro frito. Son solo algunas de las deliciosas tapas que podremos degustar si nos proponemos hacer la decimosexta edición de esta ruta. Una iniciativa que se suma a las acciones de apoyo y promoción del comercio y la hostelería local, organizadas por el Ayuntamiento de Olías del Rey. Debido a las difíciles circunstancias por las que hemos atravesado, lo que hemos hecho ha sido redoblar esfuerzos en la promoción de nuestras empresas, del tejido empresarial, de nuestros comercios, como no puede ser de otra manera. Sabéis que hemos hecho grandes campañas, como ha sido la de billetes de aquí, billetes de Olía, ayudas directas a nuestros hosteleros, a nuestros empresarios. En cada negocio, una vez consumida la tapa, a los clientes se les sellará una cartilla de participación. Una vez completada, es decir, probadas las nueve tapas de la ruta, podrán optar al sorteo de tres premios con los que se pretende, del mismo modo, incentivar el consumo local. Primer premio de 200 euros para consumir en los locales participantes, segundo premio de 150 euros para consumir en los locales y el tercer premio de 100 euros para consumir en los locales participantes. En los dos primeros fines de semana en los que ya se ha desarrollado esta ruta, son muchas las personas que han participado en esta edición. La verdad es que estamos notando un aumento de clientes con la tapa, la verdad es que sí. Hasta el 31 de octubre, todo aquel que lo desee puede acercarse a Olías del Rey y, además de visitar la localidad, realizar esta tradicional ruta. El mensaje de autoridades y empresarios es claro. Es una cosa que se hace en el pueblo y hay que participar a todo el mundo, vamos. Aparte, todas las tapas tienen que estar buenas. Que animamos a que la gente siga saliendo y siga consumiendo en nuestra hostelería local, que es muy importante para todos y todas. Que vengan aquí y a todos los demás, vamos, que hagan la ruta que merece la pena. Ubicado en el corazón de Albacete, el Archivo Histórico Provincial alberga en sus más de 3.000 metros cuadrados tesoros documentales que forman parte de la historia de esta provincia y, cómo no, de toda Castilla-La Mancha. Hoy nos queremos despedir invitándoles a que este sábado a las 11 de la mañana no se pierdan nuestro programa Conectamos Castilla-La Mancha. Por nuestra parte, nada más. Recuerden que la información regresa el lunes. Feliz fin de semana.